Otra medida de prevención ante los posibles ataques fue el no trasladar a los privados de libertad para evitar peligros en las calles. Como medidas de precaución, se suspendieron los traslados de reos este 28 de agosto por representar un día de mayor riesgo por los supuestos ataques planificados. E incluso se negó la entrada a personas particulares a la carceleta de Torre Tribunales. Con esto se busca resguardar a los ciudadanos, ya que los supuestos atentados se darían en la vía pública, lo que podría provocar que cualquier transeúnte se viera en medio de los ataques.